¿Qué tal Bikers YouTube? Aquí Hamed. En este video les voy a enseñar cómo instalar una válvula para un ring tubeless. En este caso vamos a utilizar un ring de scooter de una GS150. Esta forma sirve para cualquier tipo de ring tubeless que puedas tener. Cada vez que vayas a cambiar una llanta siempre es importante que cheques la válvula. Normalmente dejamos la válvula porque la vemos entera, pero si hacemos algún movimiento veremos que ya está dañada o que ya está quemada. Con el paso del tiempo este pierde su resistencia y es por ahí por donde se nos sale el aire. Pero es poco a poco, entonces no nos damos cuenta que esa es la razón por la cual nos ponchamos. Esta válvula que yo conseguí es de la marca Bermar y me salió en menos de un dólar. Me salió en 15 pesos mexicanos. Lo que vamos a necesitar para instalar este tipo de válvulas son tres cosas. La primera, necesitamos una llave inglesa, una perica. Segundo, necesitamos jabón, no importa que sea de trastes, jabón en polvo con agua. Y tercero, necesitamos un plástico que proteja nuestro ring. Evita usar pinzas, evita usar desarmadores porque no se ve a simple vista, pero nosotros si utilizamos ese tipo de herramientas vamos a dañar nuestra válvula. Se va a sentir y va a reducir la vida útil de nuestra válvula. Ajustamos nuestra llave inglesa al diámetro de nuestra válvula. No suficiente para apretar, sino para que quede justa. Colocamos nuestro plástico para proteger que no se vaya a rayar. Y utilizas todo el jabón que sea necesario para que lubrique y para que pueda hacer esto un proceso más rápido. A pesar de esto es un proceso difícil, pero es el proceso que yo he visto, que más me ha servido y es el que más recomiendo. He visto personas que hasta utilizan martillo y cincel. Es importante que utilices la llave inglesa de la misma medida, así vas a necesitar menos fuerza para poder lograrlo. Vas a tener más palanca para hacerlo. Y bueno bikers, espero que les haya gustado mi forma de hacerlo. Déjenme en la caja de comentarios si a ustedes les funcionó de la misma manera o si tienen alguna forma mejor para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.